¡Ah, qué gusto! Entonces, ahora, que no sé, hace 200 años, en el campo, en un carro y en un macho. ¿Seguro que es un macho? No. Un macho... ¿Y un macho? No. Es el fill de una mujer con caballo. Esto sería un macho. Y eran los machos los que portaban los carros. Cuando en un macho, en un macho, acollidas a las especies. Eso es algo que es, ¿no? Las carras no tienen. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Eso es un macho. Eso es una peles. Y ahora, cuando en un macho, en chacs, que en un macho, en el cap, en los chines, en los chines, en las caras... Y como yo, en un macho, en un macho, a poco, en un macho, tocaba lo que me han agarrado estos señores. El caragol. ¿No se entiendes? Si, ¿sabras? Sí, sí... El caragol era el motivo. Era... Mira. Muy bien. Yo no lo tocaré, pero... Esto era lo que reclamaba a la gente, porque era una finja más vieja, un gran gran, había muchas finjas enormes. Entonces, en eso, cuando estaba en hora de dormir, tocavamos el caragol y todos anávamos a dinar a unos costos. Tenía una habitación de secundas a poco y se n'anaba y a otra una. Y cuando llegaba entre la noche y a la hora de llegar a la calle, una habitación de un gallo y tardaba durmán a dos horas. Estaba así que el pueblo tornaba a tocar el caragol y arregreglaven a la gente. O sea, eso los creía arregreglar a la gente que usaba en los carros, los machos, en todo lo que había en la privada, en la ropa, en sus libres, y eso, y se n'anaba y cobran ahí. El pueblo adivinaba bastante ser que, cuando no era psicoteta, tenía que ser un mundo de la sorda, era un sobrador que hacía un maquill. Pero cuando cortes antes era más psicoteta y la extensión de terreno, que hacía aquí, es queden muy grandes. Y las collas, si les pantaras es la colla de hombres y dones que nos nos vamos a visitar. La revueda es la revueda. La revueda era la revueda. Es lo que recordo. La revueda era. La revueda era la con el género femenero. Y bajaban el pobre a Vinarós y entonces cuando llegaban al campo del port al género de la mar, que había un carro recto y que bajaban los terrellos, pues ahí eran los manchos y ahora ven todos carregados de sacs. Pues no los pegaban los. Pues no los pegaban los. Pues no los pegaban los. Pues tengo que correr, que se llevan los victimarios para el primer para el centro de la mar. Eso son las camarades. En este caso aquí me quedo el mar. Yo no soy del grupo. Cuando la gente hace una fiesta o eso, bajaban la cámara, la forquilla y todo. Pero yo avui sigo aquí como llauradora minerosica, como el género del passaje. Si no lo han pasado, no sé si no lo han pasado. Pero m'aguantes todos? Alguna pregunta. ¿Y usted? ¿Le has explicado a los machos? Sí. Yo tenía, mi abuelo tenía machos. Y entonces como os dían, Juanito, Sebastián, se dían como apodos aquí mismo y la gente que eran los que opinaban. Y se conocía como apodos. Eso significaba. Sebastián, ¿eh? Sastianet? Yo me decía Sastian, lo paputo. O l'atre, o el parte, l'atre... O sea, tot eren qüestions de apodos. Y se conocía como apodos bueno, dos personas, igual en este caso un llaurador. Y se van anar a la gente del poble i una sabia, per exemple, una estrofeta camada con la nostra, no n'hi ha cap a dineros, que pleguen menos barroces porque es comencen a estar. No sé si diu, camada con la nostra, no n'hi ha cap a dineros. ¿Qué? Ni que pleguen más garrotes ni que menjen más arros. Pues bueno, estos señores van recopilar moltes estrofetes y entonces van a hacer lo que van a hacer, van a recopilar a la gente que salía a bailar molt antics y entonces van a hacer un grupo de bailes. Un grupo de bailes, un año han fet 75 años, va a passar aquí al 2015. Van a hacer 75 años cambió como grupo. Este señor ya son ocho veteranos y aquí yo que soy más baileta, pero yo también me porto porque me dicen que nos siguen en ambigua. Si... bueno, si ho aguantojo una mitita i espero... Què? Eee, pero cuando se va a ver qué ponlo. Lo grupo hace 75 años, l'an 2015. Lo ves, dime. Eita, consume menos, yo. Això és un caracol, i penseu que això no va a ser viat pa la terra, servia pa la maris i tots els barques quan hi ha molta boira, i nosaltres com dieu ara la boira? Concian mucha boira para no chocar entre ellas, que no portaban los radars de aire y todo eso, tocaven el tarragol y así de una a la otra se sentían y pasaban para el costado y no chocaban. Eso es el tarragol. ¿Se sabe quién va a formar las camaraes, los noms? Sí señora, Rosa Landete. ¿Cómo? Rosa Landete. Rosa Landete. ¿Cómo te escribes? ¿Eh? Landete. L-A-N-T. Facilet. Molt bé. Pues bueno me'n vaig a una altra clase i me penso, no? Tinc que anar a una altra clase o no? La Landete. Tinc que anar a una altra clase o no? Tinc que anar a un carragol. No, el carragol no t'ha de passar. ¿Voleu que mostrar que heu puntet lo carragol, Mitchell? Ui. Esperat un momentet. Ui, no estic acostumbrat jo a la carragola, eh? No, és el carragol que no farà. No, és que la carragola avui molta gent treballa i he pogut, només han vingut los que han pogut. No. El poste. No costa això. És que és molt que no fa mai. Jo... Si te'n d'ací, però... Espera que... Imagineu si se sent... I este carragol... Si sentíem... Este carragol el portava la meua mare quan era joveneta que anava al cama a plegar el meu carro. I este carragol és de ma mare. Ma mare ho tindria 60 anys. Si fos més o menys. Van aixer l'any 2018. O sigui, a poc-poc-poc... Ninj-nous-cents. 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 En 1918, y mi madre tocaba este caragol, con quien guarda es porque es de mi madre. Bueno, te vas a una otra clase, si me diuen, si os ha gustado la explicación y si no, necesito una buena relación, ¿vale? Y si vos voleu apuntar a las cámaras, podéis venir. Si vos voleu apuntar a las cámaras, podéis venir. Muchos ya lo sabeu bailar, así que... Y tocar, y tocar. Y tocar. Y tocar. Tocar el jabut o la guitarra o... O cantar, lo que volviese. Lo que volleu. Bueno, aquí ya saben bailarla. ¿Sabes? En lo típico del pueblo. Ale. 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 Ale.